¡Suscríbete! Me encuentro muy mal Ya que este video Es un bello aviso para decirle Que este es el Adiós, así es Blader El adiós Pero no el adiós que cerraré El canal, sino que Adiós al fondo De Youtube Así que Youtube cambió a La nueva Palantilla Llamada Canal Único Lo cual, no creo que ya se llame Canal Único, motivo Que ahora todos los canales obligatoriamente Lo deben tener Así que mañana 5 de Julio, ya que hoy es 4 Ayer grabé una Battle Que aún no la he podido subir Ya por motivos escolares Como ya inicié semana Llego cansado y tengo que hacer bastante Tareita Y no me da mucho tiempo, digamos, para editar El video, si las imágenes Ya tengo las imágenes Lista, ya estoy empezando a editar el video Aproximadamente veré si subo ya Hoy subo la batalla Que te grabé el lunes Bueno, el tema es que Como para no saber Youtube cambió a Canal Único Y si todos lo tienen Ya no será Único Así que me extraño ese nombre Y esta será la única manera De recordar el fondo que hice El gran fondo que hice Y me quedó muy cool En mis perspectivas No sé ustedes A mí me gustó mucho Quisiera seguir manteniéndolo Pero lamentablemente Youtube no quiere Y ya mañana me lo cambiará Detesto el nuevo tema Y seré sincero No me gusta Si es Si es posible Eliminarlo de la faz De la tierra Lo haría No me gusta ese tema Ya que Puede ser más organizado Pero no No me gusta Así que Lamentablemente Tendremos que acostumbrarnos A esa nueva Plantilla Para el canal Ya que Mañana O hoy a las 12 de la noche Actualizarán todos los canales Y solo tendré este video Para recordar Como quedó el canal Y el fondo Que había hecho Bajaremos Para que se pueda apreciar mejor Así es Gran fondo Me gustó muchísimo Como me quedó Este ya es El último Momento Que apareceremos Esto Y tendremos que acostumbrarnos A el nuevo fondo Lamentablemente Que simplemente Lleva un Banner Arriba Lo cual Es lo que no me gusta Me gusta expresarme Con Fondos O sea Tener mi canal Bien decorado Y Espero Que Youtube No me cambie El mío Pero sé que lo hará Y También tengo que decirle Aparte de eso Muchas gracias Ya que llegamos a los 80 Suscriptores Ya solo faltan 19 Y llegamos A los 100 Lo cual celebraré Una fiesta Y Gracias a todo Ya tengo 3.900 Reproducciones Aquí solo aparecen 3.844 Pero Si vamos a mi Youtube Analistic Podemos apreciar Mejor en mi panel Oh Es el Es el Estor de videos Wow ¿Dónde? Ah Youtube Analistic Lo digo Y me salgo Wow Aquí 3.949 Reproducciones 50 Ya pues Muchas gracias 50 más y Vamos a las 4.000 Muchas gracias Por esto Espero seguir Llegando a más Visitas Lamentamos Lamento No me Lamento Bueno Esto del Cambio de fondo Y Así es Y otra noticia Que tengo que informarles Es que Recuerdan Que dije Que posiblemente Estaría haciendo Un gran Fiesta de aniversario Bueno Acabo de notar Que fue el 23 El 23 De mayo Estaba creyendo Que era el 23 De junio Lo cual Cae domingo Y Mi aniversario Fue el 5 De mayo O sea No El 23 De mayo El jueves Caía jueves Pero Lamentablemente No lo pude hacer Lo olvidé Y Creía que era en junio Así que ahora El evento Se realizará El domingo 23 No sé si haré Un Un video Un hangout En vivo Para Celebrar esta fiesta Y una batallida Y bueno Bladers Esto ha sido Todo Y nos veremos En la próxima Con este canal Remodelado Totalmente Por Youtube Hasta la próxima Abajo ¡Suscríbete al canal!